5 claves de la lucha contra las primeras herejías en la Iglesia Católica 1. Las primeras herejías Ya desde los primeros tiempos del cristianismo fueron surgiendo errores doctrinales dentro de la misma Iglesia. Los apóstoles San Juan, San Pablo y San Pedro lucharon contra las herejías de su tiempo. Son herejes los cristianos que defienden errores doctrinales en contra de lo que enseña la Iglesia. El error más corriente de los primeros herejes era que negaban la divinidad de Jesús. Para ellos Jesús era solo un hombre, no Dios. Más tarde, también negaron el dogma de la Santísima Trinidad, la divinidad del Espíritu Santo, etc. 2. Los padres apostólicos Para refutar las herejías que iban surgiendo, la Iglesia difundió por escrito las principales verdades cristianas. Se escribió el Nuevo Testamento, una breve exposición de doctrina moral y litúrgica llamada Didache, el credo, etc. En este campo de escribir y difundir la doctrina cristiana, destacaron los padres apostólicos, inmediatos sucesores de los apóstoles, entre ellos San Clemente Romano, tercer sucesor de San Pedro, San Ignacio de Antioquía, tercer obispo de Antioquía, San Policarpo, discípulo del apóstol San Juan Evangelista, papias de Hierápolis, etc. La obra escrita más extensa de ese tiempo es El pastor de Hermas. La epístola de Bernabé fue muy conocida por los primeros cristianos. 3. Escuelas catequísticas Como el número de cristianos iba en aumento, se hizo necesaria la organización de la enseñanza cristiana, que al principio se explicaba solo en casa. Pero la lucha contra las herejías exigían cristianos bien formados. Para facilitar esta formación, se inicia la fundación de escuelas catequísticas a finales del siglo II. La escuela catequística más antigua es la de Alejandría, donde sobresalieron explicando la doctrina Orígenes, Clemente de Alejandría, San Dionisio de Alejandría y San Gregorio Taumaturgo. Más tarde, se fundaron escuelas catequísticas en Capadocia, Edesa, Roma y Antioquía. La organización de la iglesia se fue estructurando en parroquias, diócesis y provincias eclesiásticas. Sacerdotes y obispos aceptaron como suprema autoridad de la iglesia al sumo pontífice, obispo de Roma, al papa. Para estudiar los problemas que surgían y combatir las herejías, la jerarquía eclesiástica convoca concilios en los que se determinaba las decisiones que debían adoptarse. 4. La liturgia católica. En los tiempos apostólicos, aquellos que aceptaban la doctrina de Cristo, se les administraba en pocos días el sacramento del bautismo. Pero poco tiempo después, los cristianos se convencieron de que era necesario una instrucción catequética antes de recibir el bautismo. Al periodo de preparación doctrinal, se le llamó catecumenado. Ya bien instruidos, se procedía a la administración del bautismo en un ambiente de gran solemnidad. Los bautizaba el obispo y los bautizados vestían de blanco durante ocho días después de ser bautizados. El bautismo se realiza en ríos y estanques y, más tarde, en pilas bautismales. El sacramento del matrimonio se celebra siempre con la aprobación del obispo en el templo, durante la Santa Misa. El acto principal de la liturgia católica fue desde un principio la Santa Misa, en la que se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz, con la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús en el momento de la consagración. Los catecúmenos solo podían asistir a la primera parte de la misa, que consistía en la liturgia de la palabra. En cuanto al sacramento de la penitencia, debía hacerse la confesión de los pecados directamente al sacerdote. 5. Vida social de los cristianos. Lo que distinguía a los primeros cristianos del resto de los ciudadanos era la práctica de las virtudes. Se divertían como los demás, pero evitaban los espectáculos inmorales y las formas vanidosas en el vestir. La vida familiar cristiana era un reflejo clarísimo de los deberes que traen consigo el sacramento del matrimonio. Los matrimonios cristianos eran la admiración de los paganos. Más aún que el matrimonio apreciaban la virginidad. Muchos cristianos, sacerdotes, religiosos, seglares, ofrecían al Señor su virginidad, renunciando perpetuamente al matrimonio para amar a Dios sobre todas las cosas. Lo más característico y sorprendente para los paganos eran las obras de caridad que hacían los primeros cristianos, hospitales, orfanatos, refugios, etc. Los pobres y los enfermos eran los predilectos de la iglesia, a quienes atendía con fraternal caridad. Antes del cristianismo no se conocía ni practicaba la virtud de la caridad tan extensamente. Los primeros cristianos supieron enfrentarse a una cultura pagana y anticristiana, viviendo heroicamente su fe y sus costumbres cristianas. Hoy hacen falta cristianos valientes que con su conducta y testimonio atraigan a todos a la iglesia de Dios. Conclusión. ¿Qué ocurrió ya en los primeros tiempos del cristianismo? En los primeros tiempos del cristianismo surgieron herejías que negaban la divinidad de Jesucristo, la Santísima Trinidad y la Divinidad del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron los padres apostólicos? Los padres apostólicos fueron los inmediatos sucesores de los apóstoles que combatieron con sus escritos las primeras herejías que surgieron en la iglesia. ¿Qué eran las escuelas catequísticas? Las escuelas catequísticas eran lugares de estudio de la doctrina cristiana, donde se formaban los fieles para luchar contra las herejías de su tiempo. ¿Qué es la liturgia católica? La liturgia católica es la oración oficial de la iglesia, ofrecida por los ministros ordenados al Dios Altísimo, desarrollada en la administración de los sacramentos y en la liturgia de las horas. ¿En qué se distinguían los primeros cristianos de los paganos? Los primeros cristianos se distinguían de los paganos en la práctica de las virtudes, en evitar los espectáculos inmorales y las formas vanidosas de vestir.